Pinterest ha añadido una biblioteca de música para permitir a los usuarios poner música en sus pines de ideas. En este vídeo te mostraré cómo añadir música a tus pines de ideas de Pinterest. Empecemos. Para crear un pin de idea con música en Pinterest, abre la aplicación de Pinterest y toca el signo más en la parte inferior. En el menú que aparece, selecciona Idea Pin. Ahora selecciona un vídeo del carrete de la cámara de tu dispositivo que quieras utilizar para tu pin de idea. Pulsa Siguiente. En la parte inferior, toca el icono de Música. Ahora elige una canción que quieras añadir a tu pin de idea. Pulsa Añadir. Después de seleccionar una canción, puedes arrastrar la pista hacia la derecha o hacia la izquierda para elegir una parte diferente de la canción para que vaya sobre tu vídeo. A continuación, toca Hecho. Si quieres añadir una voz en off, toca el icono del micrófono. A continuación, toca Grabar para grabar un clip de audio. Si quieres ajustar el volumen de las distintas piezas de audio de tu pin, toca el icono deslizante de la esquina inferior derecha. Aquí puedes ajustar el volumen del audio original de tu vídeo, la música que has añadido, así como el audio grabado si has añadido una voz en off. Toca Hecho. Ahora puedes añadir texto, pegatinas, filtros y dibujar en tu pin si quieres. Cuando hayas terminado de editarlo, toca Siguiente. Ahora añade un título y cualquier detalle para tu pin de ideas. Por ejemplo, puedes añadir ingredientes si estás mostrando una receta. Si quieres, puedes añadir etiquetas de temas relacionados para ayudar a las personas que buscan este tipo de contenido a descubrir tu pin de idea. Elige en cuál de tus tableros de Pinterest quieres compartirlo. Cuando estés listo, toca Publicar para publicar tu pin. Eso es todo lo que necesitas para añadir música a un pin de ideas en Pinterest. Echa un vistazo a TechBomers en YouTube para aprender sobre los sitios web y las aplicaciones más populares de hoy en día. Publicamos nuevos tutoriales de tecnología dos veces por semana. Gracias por vernos. Si este video te ha resultado útil, nos encantaría que le dieras al botón del pulgar hacia arriba y te suscribieras a nuestro canal. Publicamos nuevos tutoriales de tecnología como este todas las semanas.